Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento de la comuna de Las Condes, amoblado, con dos habitaciones y dos baños. Tiene dos terrazas también, vista despejada, piso flotante, el living totalmente equipado, al igual que la cocina. Tiene cortinas roller instaladas en todas las ventanas, uno de los dormitorios, con su closet, uno de los baños, con tina. La habitación principal, con su terraza, walk-in closet y el baño en suite por acá. ¡Gracias!